Flavio, me alegra mucho verte, yo creí que nunca más te iba a ver, es un milagro. No, no es un milagro. El abogado consiguió que estuviéramos en libertad bajo fianza. Quería pedirte si puedo conseguir mi antiguo puesto de trabajo. Flavio, no niego que me alegra mucho verte, pero hay una situación, la cosa es... ¿Pero tú qué haces aquí? ¿No es que estás libre? Porque no importa dónde esté, yo te amo como a nadie y eso no hace libre. Yo libertado bajo fianza porque no somos ningunos delincuentes, aunque supongo que preferirías vernos atrás de las rejas, ¿no? Claro, es lo mínimo que te mereces. Darío, ¿se puede saber por qué lo dejas entrar? Llamas a seguridad ahora mismo y ordenas a que lo echen de aquí. A ver, baby, bájale dos rayas, hay que calmarnos y discutir. ¿Pero cómo quieres que me calme? Tú no puedes recibir a este tipo aquí, ¿no lo entiendes? A ver, muñeca, aquí el que decides, Darío, no tú, tú no eres la dueña. Pero primero, te callas y no me dices muñeca, y segundo, te largas de aquí o llamo a la policía. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué le vas a decir? Señor oficial, me peleé con mi novio porque no me dijo su apellido. Claretino, nada. Baby, baby, ya, ya, tranquila, oye, mira, vamos a calmarnos porque también tienes que saber que Flavio regresó para retomar su trabajo. Darío, tú dime cómo quieres que me calme, ¿tú vas a recibir a este farsante de nuevo en tu espato? ¿Volviste loco? Darío, qué detallazo, yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Tú cállate. Darío, eres un traidor, tú te volviste loco. Tú eres mi amigo, no de él. Oye, te recuerdo que fuiste tú la que me pidió que le diera trabajo. ¿Sí? Y te recuerdo que fue porque yo estaba engañada. Ahora, ¿yo te presiono a que lo eches a la calle? ¡Ya! No, 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 perdóname, pero Flavio, el poco tiempo que he estado aquí ha hecho un trabajo top. Y yo no le puedo dar la espalda a lo top. ¿Ah, no? No. Claro. Pero qué tonta fue es que yo sabía que esto tarde o temprano iba a pasar. ¿Ahora no prefieres a él antes que a mí? Ay, güera, tranquila. No confundas el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, no huele bien, pero no es lo que tú piensas. Muy bien, Darío. Tranquilo que te aprovecha, pero ¿sabes qué? Te vas buscando a otro modelito porque esta que está aquí renuncia a ser la imagen de este asqueroso. Espada, no. Ay, tal vez. Baby, baby, ¿qué te pasa? Irina.